me dijo que yo no podía darle para yo a ese tipo después los otros tienen que bajarse aquí jvd tiene que bajarse aquí y pachá tiene que bajarse aquí hay un paro en íntegra que no me dejaban bueno mi gente de fuego tv show aquí nos encontramos nuevamente con otra entrevista otro personaje y hoy tenemos a black sony en nuestra comunidad urbano de pura cepa y como usted se siente el día de hoy bueno yo me siento bien derecho se sienta super bien bueno empezamos cuál es su nombre de pileta o sea su nombre original que le puso su madre o su padre william de jesús fortuna alias que alia black sony no porque se me lo puse yo la sony por una pregunta que yo siempre he tenido yo sé que mucho de nuestro público la han tenido de donde usted bueno yo soy de santiago rodríguez me crea y como te llegas que ganan chapetón pero yo me fui con una tía para santa maría y ya y me subieron para acá aprender la difunta manito y no sé si tú la conoces y ahí estaba manito san de mayra ya si blason y como ha sido su trayectoria por aquí por estos andar y estas zonas bueno todo bien yo he chipeado bien en el género yo me siento súper cuando usted empezó a nivel de estudios y la niñez como era todo la niñez suya como fue bueno la niñez mía fue muy muy pobre poco cuarto pero ahora se ve que hay más porque lo tiene una cadena heavy ahora sí vamos para adelante con dios adelante bueno sony usted vive de la música no usted no está cobrando nada de la música nada todo lo que usted se dedica específicamente me dedico a el de salchicha y está en la casa tranquilo pero que usted usted dice vene salchicha como que vene salchicha pero yo tiene ya yo tengo información que tiene dos caras salchicha ya usted tiene una franquicia salchicha ya si tenemos dos estamos tirando para adelante gracias a dios y como es que el nombre tiene ese negocio pues el nombre de negocio el negocio debe el negocio se va a llamar black power black power y power porque en el negro el negro el negro como de black power black power salchicha black power a 30 pesos pueden pasar por allá y disfrutarla ya están los puntos los puntos de venta específicamente de black power los puntos de venta están la vera de eduardo ahí me detengo ahí vendiendo cerca del drink la vera de la bebería y figaro ok señores es posible que esta entrevista salga un nuevo colaborador monetariamente de que vayamos vamos a una pregunta un reto un reto fue gote usted se atreve a 10 10 clientes o 20 chicas flacas 10 10 clientes dan un por ciento de por ejemplo 25 pero si dicen que vieron entrevista aquí claro que sí que fue claro ya te saben mis suscriptores si van a la zona dice yo vi una entrevista tienen 5 pesos menos ya se fue ahí entonces a los primeros 10 entonces la zona y cambiando de ámbito como usted comienza artísticamente o sea como ustedes entra el mundo artístico bueno para decirte eso ustedes no saben mi pasado pero hay que decírselo yo estaba en santa maría cantando canciones de sacaría de raulín y un día me tope con un hombre que dios ahí en la patronal le subió a cantar yo canté y gané un de raulín gané cinco mil y dos guacales de cerveza y el prueba en youtube o en redes sociales hay personas yo puedo llamarla para que se den cuenta de lo que yo no estoy mintiendo yo soy el único que tirado para allá me he dicho el loco muchas personas pero no sigo para adelante hay que lograr el sueño y así la sonilla usted cuánto tema usted tiene actualmente actualmente tengo como como cuarenta y cinco por ahí pero tú puedes sonar ya usted tiene cuarenta y cinco temas tú te puedes sonar un cuarenta y cinco temas ni romano y cinco temas pero pero eso 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 cuarenta y cinco temas son a lo largo de la trayectoria de tu carrera o esos cuarenta y cinco temas son recientemente te vas a tirar no yo antes de la semana tiró estas dos temas juntos la sony y donde podemos encontrar su contenido musical en cuáles redes sociales en cuáles plataformas digitales bueno la música ambiente puede encontrarla en la computadora de jolito el mágico y se le formateó la computadora ahora no tenemos música por ahora pero usted no subió la música suya usted no tiene un canal de youtube no tiene tenía un canal y lo dejé bañero pero usted no usaba un canal de youtube ahora mismo no usted no tiene las redes sociales usted no tiene facebook y todo sí y facebook y por qué tú no subió su música facebook es una buena plataforma para uno usted sabe para nuevo para un nuevo talento y las cosas sabe que ahí pueden hay que ser unos temas hay que ser unos temas nuevos ahora pero usted tiene temas nuevos que va a grabar eso entonces yo tengo dos temas por ahí que van a salir blasoni una pregunta inquietante que yo tengo para usted de dónde surge el nombre suyo de blasoni bueno el nombre mío trabaja o sea comienza de una televisión llamaba panasoni y yo me puse a escuchar un tema de blasoni y yo dije blasoni y sonido sonido negro sí entonces yo decidí coger ese nombre yo no soy muy milingue pero yo no creo que el sonido era bueno aquí dice la palabra que sí que sonido es sonido se me ha quedado ese nombre o sea el sonido es sonido entonces yo le he dado mantenimiento ese nombre porque con ese que yo ya me identifico pero usted tiene que registrarlo porque hay muchos tigres que vea ya se los roban eso viene en el artista mi compañero se ha quedado atrás como que le tiene vergüenza usted no sé si hay cadeneo o es que está medio nublado de afuera pero oiga siempre la música a uno de la estación de locos no en la música sino en el arte dicen no son locos me lo estaba goceando no sé yo cuánto usted ha sentido de quiénes un sentido el apoyo desde cero suyo quién no te cree que nos ha apoyado usted siente que bueno aquí hay muchas personas que si me querían para adelante pero querían querían ahora te va a decir que hochi fue uno de los que más me motivó coche coche mecánico y entonces grabó un tema de en sí mágico entonces me dijo que yo no podía darle para yo a ese tipo en si te dijo a ti que tú no puede darle para yo no podía darle para yo la y porque eso me dio una furia muy fuerte oh y qué pasó pagando mi cuarto claro porque si usted va a producir usted menciona que usted quiera claro entonces decía y luego lo paró en seco claro no parece como cuando viene a ver hochi podría su su como quien dice su su invencionista para usted la real verdad entonces ya usted ya no te está produciendo ahora mismo su música no yo estaba con el amigo que llama chulo flow en la caída él produce entonces el problema suya de en sí viene de ahí claro viene de ahí que lo frenó claro y hablamos de un sonido que detrás de cámara usted me estaba contando como que como que unos temas que no se le van a sacar que tú lo pagó de uno cuarto en una tinaja usted me dijo que fue lo que usted me dijo creo que me estaba diciendo bueno yo creo que te va a decir algo con el dinero que yo gasté un de hensi ahí daba con que comprar una lamborghini ay lo quemó feo mi madre y tú me estás hablando de cómo de cuánto de cuántos temas usted le deben ahí no no que me deben que hice como 46 temas y el primer tema no salieron ninguno salieron uno cuánto usted no pensaba hacerle una una tiradera o algo así a él porque me dicen que canta también él canta pero como te digo afrentarse a mí no lo haría pero él no tiene su nivel usted no tiene idea yo estoy más arriba que él ojo que fue la declaración no fue todo lo que yo lo que quiero saber dónde brazón y consiguió esa cadena porque yo te lo quito con manga una porque tú sabes que ya uno el flow de usted que se convirtió a no eso mismo me lo vestí yo esto eso a vestir menta de para afuera entiende todo el día pasado en el canal se estuvo entrevistando un nuevo talento también llamado el charla charla el charla 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 rd y como que charla de los colaboradores nosotros le preguntaban y la gente que entraba a ese evento o al estudio como que la gente quiere un tema con usted charla pero que charla como que dice que usted no está a su nivel que está más que está más para arriba que usted que bueno yo le digo a él que si no está yo soy que no estoy en el nivel de él que agarre el blog agarre un nivel y se ponga y se ponga a conducir y suba que usted está diciendo que él tiene que que buscar como una escalera para subirse a nivel suyo pero sonia que se debe que diga esa palabra de usted no porque el chamaquito es un estafador chamaquito lo puse yo a grabar conmigo lo puse bacano puse a brillar y le pagó un tema no que me pagó tema me vendió sueño pero que usted necesita un energizarte una agua que usted necesita porque yo usted lo de cámara me dijo una cosa como que no quiero involucrarse porque usted me dijo a mí que usted metió en una agrupación así y ahora que echargan link que lo traicionó y usted háblame háblame póngame claro no echargan no me traicionado pasa que él no puede estar hablando fue de mí yo fui su inspiración usted se fue su inspiración o sea es mi inspiración adiós mío madre es fanático frustrado es fanático suyo es fanático suyo claro es fanático suyo es nacido de usted es nacido de usted es nacido de usted es nacido de revento diciendo que usted es es igual que decirte al químico químico saluda de monkey bla y eso es lo que usted está diciendo es que a mí tiene que besarme la mano usted es el ídolo de chargan claro wow me tenía a mí teléfono ya ellos hay dos preguntas lo que el elaborador dígame podría surgir una tiradera a salingán claro que sí bien en el juego un tibideó vamos a poner que ese vídeo salga por este canal si va a ser parte de canal vamos a hacer la primicia y el vídeo de la tiradera de chargan va a salir por el fuego tv vamos a hacer así mi gente hay primicia el vídeo de la tiradera de chargan de black sony a ser chargan se va a entrenar en fuego tv no tenemos fechas todavía pero de que se va a tener aquí sería el vídeo de la tiradera que ese nombre te piensa poner esa tiradera esa tiradera se llama pueto con rambo ay mi madre pueto con rambo pueto con rambo pueto con rambo pero rambo a que se debe rambo en el caso de rambo que rambo tira mucho claro que ¿En la tiradera usted es Rambo o es Rambo? No, yo soy Rambo. Te lo vas a citar. Yo le voy a montar con esa misma palabra. El corre va a hablar de Rambo. Es un tipo que tiene rabia, que quiere. ¿Ya tú me entiendes? Ahí le llega. Tenemos otra pregunta, Núcleo de los dos, que nos tiene con la mano ahí. Entonces, ¿por qué Charinga habló feo de ti si su primer tema salió junto contigo? Si no me equivoco, la agrupación se llamaba Los Rompecalles, ¿no es? Sí, Los Rompecalles. Ah, porque ustedes y Charinga tenían una agrupación, ustedes eran un dúo. Sí. Ok, entonces, ¿por qué Charinga no quiere grabar con usted hoy en día? No, yo no necesito que él grabe conmigo. Porque ahí supuestamente tiene un logro que llenó la discoteca. Eso es, que ya tiene un nivel muy alto. Si él llenó esa discoteca, te voy a decir, sería de mí y de mi avipa. ¿Te llevaste? No había nadie ahí, no había nadie. En ese ámbito de tiradera, sí. A nivel rural aquí, ¿cuáles son las artistas que usted cree que dan la para? O sea, que se estén a mi nivel. Que le puede dar calor. O sea, que se estén a mi nivel. No, que usted, que usted diga, no es que esta maestra que usted le diga, hey, tiene mi respeto. Tú ves el tole. ¿El tole? El tole. Pero el tole no rapea ya. Espérate, espérate. Papi, papi. El tole. ¿Y quién más? Después los otros tienen que bajarse aquí. Entonces, ¿ustedes no se le dieron? ¿El tole nada más? ¿El tole que hay? No, porque a ver, mira. JVD, JVD, para abajo. Y Pachá, para abajo. Usted hablaba bien de Pachá. Usted era un fariseo, güey. Usted hablaba bien de Pachá. Que Pachá era durísimo. Háblame, háblame sobre eso. Sí, porque yo una vez vi que usted y Pachá se ponen a la improvisación y todo el mundo se fue encima de Pachá. Pero entonces tú también después decías, no, Pachá es duro. Entonces ahora tú estás diciendo que ya tú superaste Pachá. O sea, tú quieres decir que ya tú te lo fuiste por encima de Pachá. Yo puedo decir que tú es encima de él. ¡Wow! Oiga, no. ¿Puede encima? Se está hablando de Pachá, que cosa que quizás la gente no sabe. Pachá de aquí de Cana. Está en el King. Sí, está en el King. Sí, es el chamaquito que está montando la letra Fuego. Chamaquito que tiene fuego. Y Pachá le dijo que... Entonces... Pachá, Pachá. Oiga, el King. Usted ve tu entrevista y escúchalo lo que. Es su opinión. Es su opinión. Es su opinión. Y esto es independiente. Entonces, a ver, no. Entonces, para usted lo admito, el Tole. El Tole. Para mí, para mí, para mí es más duro el Tole. Entonces, tú no se la das en sí. En sí es mágico. No, trabaje. Tú le faltas mucho. Pero yo estoy muy mal. Ay, hombre, está duro. Ahora, yo te voy a decir algo también. Yo creo que usted está dolido hoy. No, yo no he visto. Sí, yo no estoy dolido. Esos tigres con el cuello que ahí tiene. Es más, es más, es más, para que tú veas, para que te ponerte claro. Yo hice un tema que se llama Corazón Valiente. Que dio la party en toda la esquina. La cante en el Conde y vi a un party ahí que cuando eso, el hombre que canta, se hace un pie de que se siente algo como se llama, lo trajeron ahí. Y él me dijo que el tema que más le gustó fue el tema que yo cante, de todo esto que cantaron. El de Rime. ¿Cómo que allá en el... Y Roque. Y Roque. Y cuando eso, él mismo después de ahí se cuenta que yo no te hablo, no es mentira. Y yo le dije ahí que se puede ser el que cante el pedazo que él grabó conmigo. ¿Y sabe lo que me dijo ella a mí? Que no. Que lo hiciera yo solo. Banda, pero usted puede hablar con usted. Porque él sale en el coro de la canción mía, el original. Aquí ustedes no están viendo porque ya esto es otra toma. Pero Blasone anda con seguridad ahí atrás. Blasone, suéltese que esa gente lo van a cuidar. ¿Usted tiene miedo de que entra aquí y...? ¿Usted tiene miedo? Yo no tengo miedo como tengo miedo. Usted no me ha dicho ni la mitad de lo que usted me dijo que me iba a decir detrás de cámara. Después de tu entrevista cuyo, es así. Que los tigres los van a traer. Los tigres los van a picar como quieras. Yo te he metido la pata como quieras. Yo no he metido pata porque yo estoy preparado para lo que venga. ¡Oh! Blasone, una pregunta. ¿Cuál es su plan de futuro en la música? ¿Cuáles son mis planes futuros en la música? Bueno, para decirte la realidad. El plan mismo es grabar con Karol G. ¿Con Karol G? ¡Ey! Se fue lejos. ¿Y un artista dominicano que usted quiera colaborar? Bueno, por lo menos dominicano... ¿Rochirrede? No. ¿Por qué? No me agrada. ¿Con Rochirrede? Más fácil es el mayor clásico. Oye. ¿Y por qué no le agrada a Rochirrede? No, habla mucho, tú sabes. Habla demasiado. Ella es demasiado buena, pero habla demasiado. Coño, la Sony, pues usted... Entonces, ¿a cuál artista dominicano usted le tiene su respeto? Dominicano, tú eres el de Laifa. El mayor. Y Lape y Lape. Este es el tipo que canta este otro, ahora que es el nuevo. ¿Cuál? Braulio, Braulio Fogón. Braulio Fogón es duro. ¿Y Jerry? Jerry Corr también es uno de los míos. Usted tiene un parecido a Jerry. Pero mi respeto es el pavolín y el Laifa. Oye. ¿Y entonces por qué tú ignoraste cuando te preguntan de Lape? No, yo nunca soy lapicista. Después que a Moza le dio con el bate, con el tubo. ¿Ustedes saben algo? Que lo... Que lo... Yo soy anti-lapicista. Los anti-lapicistas tampoco quieren saber de Rochir. Por eso mismo. Porque lo mismo que era fanático de Lape, son fanáticos de Jerónimo. Black Sonic. Anime Musical. ¿Usted no tiene un... Un... ¿Cómo se dice cuando usted tiene alguien que sigue en la música? No, no. Un patrocinio, no. Si no... No, como alguien que ahí diga... Un ídolo. Un ídolo musical. ¿Cuál es un ídolo musical? ¿Por qué usted mencionó a tanta gente aquí y hasta... Ha tenido a tanta gente por ahí suelo? Un ídolo musical de un músico que me... Que me llegue. Sí, que usted diga que yo me veo así como ese músico. Bueno, Eminem. ¿Cuál? ¿Qué? Eminem. ¡Eminem! ¡Wow! Eminem. El único. Eminem. Oye. Blason, deja... Vamos a comer de hábito. Viene el Pregunta Fuego. ¿Cómo está Blason y... A nivel de fémina, de nenas? De chicas. Bueno, de chicas ahora me meto todo. ¿Usted no le pregunta si está dispuesto a que le hagamos un Pregunta Fuego? No, no. No, eso es fuego porque... ¿Usted está dispuesto? ¿Usted está dispuesto a que le hagamos un Pregunta Fuego? ¿Usted está dispuesto? ¿Usted está dispuesto? Porque yo... Pregunta caliente. Bueno, ustedes van a hacer su pregunta y yo sé la que le puedo contestar. Exacto. Entonces, vamos a la respuesta. Tiene la respuesta. O viene el Pregunta Fuego. Responda. ¿Cómo está a nivel de chicas y de nenas? ¿Está bien? Bueno, a nivel de chicas no estoy muy bien ni muy mal. ¿Por qué? Pero me mantengo con una sola. ¿Cómo con una sola? Que no puedo dar nombre ni dato. Pues las títas le tienen día de hoy a tres. No, pero ella sabe que tiene una que no quiere ser la famosa. Usted sabe. Ya tú sabes. Blason, y... Ya que tú no tienes que imaginar a la chica. A nivel de chico. Lo han enamorado de su viejo... Su viejo homosexual. Ramo Verde. LTV. Bueno. Yo lo voy a poner claro porque yo vine aquí. Yo vine a hablar de la verdad. Yo no vine a mentir. ¿Qué? Hay un paro en íntegra que no me dejaba ni dormir. Ahí viene. Era llamada y llamada. Dios. Llamándole de todo. Llamada y llamada. ¿Usted es arriba de nombre? ¿De nombre? A mí hasta hace mi vida hay nombre de él. Yo hasta lo bloqueé porque tú lo bloqueé con tres veces en un mismo día y volvió. ¿Y usted no quiere saber de ese género ahí? No. ¿A usted lo tiene miedo a los gavilanes? ¿A los gavilanes? ¿A los LTV? No. ¿Usted no es de la comunidad de LTV? No me agrada. ¿No le agrada? Es un público grande, la Sony. Usted es un convertista. Usted pone una faidita y canta. Que no me agrada. Y canta La Batata que Vibra. Es que usted tiene un tema así, ¿no? ¿Usted tiene un tema y se llama La Batata que Vibra? Claro que sí. Cante mucho y no, a ver si vea. Mami, ¿te gusta La Batata que Vibra? Dale. Mami, ¿te gusta La Batata que Vibra? Yo pongo un huevo fray en esa antena y en esto me estoy buscando más que 50 y 100. Ay, mar. ¡Qué verso! Pero usted no está copiando a Floway. No, ese tema a mí es crudo. No, porque yo... ¿Cómo te voy a decir que es el tema así? Si la materialista que tiene un tema... Sí, la chapa que Vibra. Que se llama La Chapa que Vibra. Es chapa, yo dije, La Batata. ¿Qué? Tiene el mismo ritmo. ¿Y a cuánto te refieres a La Batata? No, tiene el mismo ritmo. La Batata es esto aquí, cuando tú lo mueves bien. Bien que la muere, ¿tú me entiendes? Ustedes tienen que llegar. No me está claro de lo que está haciendo. No me está claro. ¿Verdad? Él sabe su tema. ¿Y usted no tiene un capedo, no? Sí, tengo un capedo. Que en ese capedo fue que los chamaquitos de Callejón se inspiraron en esta fiera. ¡La leyenda! ¿Cuántos años usted tiene en la música, Blasone? Porque se va a escuchar ahí. ¿Cuántos años usted tiene en la música? Años. Puedo decir que tengo como 5 años. ¿5 años en la música? Y te ves que tú no estás picando de la música. Con 5 años, pues retire esa Blasone. ¿Qué voy a estar esperando? Morirse en la música. No, ya yo de la música no, soy todo eso en banda. Pero va a grabar y queda la música más difícil. O sea, yo la soy todo en banda, pero si yo me pongo puesto ahora, como yo comencé de cero. Una pregunta a fuego. Yo comencé de cero. Usted ha pagado payola y cosas, para que lo mencionen. El día que no tuvimos entrevistas en Sharyland, tú es que entró aquí, lo mencionaba usted. ¿Esos tigres estaban pagados por usted, todito, o qué? No. Porque aquí en la entrevista en Sharyland más se mencionaba usted solo. Lo que pasa, yo tengo muchos seguidores fieles. Que han seguido su música desde su inicio y eso. Desde el inicio. Una pregunta para Blasone. Blasone, Blasone. ¿Con quién? Tú volverías a grabar un tema de lo que tú has grabado ya, que te gustó grabar con esa persona y dice, Diablo, fulano le metió heavy. Yo volvería a grabar con él. Tú ver, The New Crazy. The New Crazy. El camarógrafo. Señores, The New Crazy. The New Crazy. Es un ex artista, ahora camarógrafo a favor de TV show. Y colaborador. ¿Y usted grabó con él? Sí. ¿Qué es lo que colabamos hoy? Cuando ese tema... Se ha tirado un tema que, por cierto, ese tema era patronal. Corrió, corrió. Sonó bien, sonó bien. Aquí hay un artista, mira, que a mí me gustaba mi banda. Que era El Zorro. El Zorro cantaba heavy. El Zorro ha sacado una canción muy linda para su madre. Él le cantaba. Y que era tan bonito, una banda. Hasta por el proceso por lo que gustó eso. Una pregunta fue, wey, mimito. Eso de que New Crazy y camarógrafo, es porque usted lo está viendo hoy, hoy le hizo una seña. No, no me está haciendo una seña, porque, como te digo, hay que mencionarlo a la gente humilde. La gente que siempre está con uno de cero. Las zonas de gi, ¿y qué viene ahora? ¿Qué nueva música viene? No, dígame, es romántico, de embotra, ¿qué viene? No, colega, yo quiero hacer una pregunta antes de hacer mi video. Esos videos que usted hace, los videos suyos que están en TikTok, primeramente, ¿cuáles son tus plataformas digitales? ¿Su plataforma digitales? Mi plataforma digital es... ¿Cómo se llama en TikTok? Blasony24. ¿En Facebook? William Fortuna. ¿Y en YouTube? En YouTube todavía. No tiene nada de YouTube, perfecto. Pero esos videos que usted sube tan, tan, tan... Con esos montajes... Con esos montajes... Con esos montajes... Con esos montajes... Y que usted se monta un avión... Que va en... ¿Quién le hizo ese video a usted? No, esas inspiraciones que me llegan. Porque... ¿Usted mismo le hizo ese video? En TikTok hoy en día, hay que hacer los videos locos para que uno pueda coger like. ¿Usted mismo le hizo ese video? Sí, yo mismo lo... Y le pones el efecto de los barcos, una barca, una barca, una barca, una barca... Claro, hay que llegarle. Ya, con la discusión, voy a interrumpirlo. Haga su pregunta. Una vez, yo creía que estaba en Estados Unidos para allá. ¡Mira, mira, mira! ¡Está hace un sonido y volviendo atrás! ¿Cómo? Dame un chance, colega. Tenemos que decirle a la gente que no se asusten por ese tucutucu. Esto es en vivo. Lo estamos grabando aquí entre nosotros. Eso es... Los motores que cruzan por ahí. Claro, claro, eso se va eliminando cuando empecemos a cobrar una torre. Sí, se incidió a grabar. Volviendo, Blasoni, ya que me van a dar el chance de hacer la pregunta, que la he hecho como cuatro veces, que yo creo que eso me... ¿Qué temas vienen ahora? ¿Viene de modo romántico o qué? Bueno, la tiradera de chargas sí viene pronto, se lo prometo. Blasoni... Rambo. Blasoni, ¿y en qué género usted se fluye? ¿En qué de enbo, rap, romántico? En rayos, notifico. Pero eso sí es rap. Usted ha grabado mucho de enbo últimamente, usted se montó toda la ola. Sí, me ha montado ahí, pero está ahí en el testeo, pero lo mismo es rap. Si viene, usted graba un típico, usted es el metatípico. De mi corazón es rap. Lo que sale. Ok. Y usted tiene un viejo freestyle por ahí, que nos dedique aquí a Fuego TV Show. Bueno. Usted está tratando de hacerle una improvisación a Fuego TV Show, bienvenido. Claro. Mentionando la palabra fuego. Y TV Show. Ya se fue. Dale, fuego. Mentionamos la palabra fuego que te prende con mornillas. Aquí somos demasiado calientes y tú te quedas detrás porque no tienes taquilla. Fuego TV Show, eso es bacano. La suena que tú sabes, metiendo manos. Achar y a que se agarre. A lo que viene de fuego. Hay una pausa en el video, en la grabación. Porque el hombre está todo su invitado. Lo que más que le llegan tarde es de polémica. Esto está llenísimo aquí. Esto está detrás de cámara, está fui. Ya fuera gente. Cuando buscan su gente y su cosa. Hemos tenido que echar gente de aquí ya. Colegas, vamos a hacer entrevistas porque ustedes ya tenemos ya media hora donde le cae el peta. Ya, 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 ya no tienen que ir. Esto es una película. Esto es una película. No tiene que tener esa cadena ya. No. Gracias a Dios todo lo que tengo en mí. Sí. Me mantengo siempre en la cima. En la compraventa, ¿cuánto le dan? Blasoni. Bueno, si yo quisiera vender esa cadena. A mí que dame 19 mil pesos. Oye, yo quiero que usted me venda esa cadena. Tengo que, ¿cuánto, cuánto que no lo escuché bien? 19 mil, tú me dabas más. La cantidad va a salir ahí. Yo la voy a poner en grande y en rojo. Blasoni, ¿pero qué quiere decir que usted está en impuesto que le vuelan la cabeza ahora mismo? Porque como usted está haciendo que te dé rara. Blasoni, yo creo que oiga, oiga. Es un rumor de que los artistas alquilan su cadena y su guillo y su vagina. ¿Eso no es alquilado? No, gracias a Dios que no. ¿Cuánto baño de oro tiene eso? Baños de oro, baño... Tiene dos kilates. ¿De qué? De calamina. Como calamina. Y se lo está de respeto, ¿eh? Como calamina. Hierro viejo mañana. 15 pesos. No. No, pues este es el momento de meter en lo entrevistado a... No, pero eso es una bella jocosa. A lo baño. ¿Quién no sabe que eso es de verdad? A lo seguro. ¿Que quién no sabe? Que eso es de verdad. Claro, eso es todo. Todo fue el planeado. Blasone, para la primera entrevista, este... ¿A quién no te quiere mandar un saludito o... O una payola o una evidencia? En el género, en la calle o hasta en otros suscriptores. Bueno. Lo único que digo, manténganse tranquilitos con los chamaquitos. Vamos a trabajar con Dios delante. Y nadie me va a quitar mis sueños. Voy a tirar para adelante. No les voy a decir lo que yo quiero ahora. Porque lo que quiero es una casa mía propia. Que voy a ponerme para eso. Y después el carro viene por ahí el paso. Pero... A diferencia. ¿Debería el consejo a la juventud? Que estaba loquísima calibrando un motor y pranchándose y de todo. ¿Tú ves? Ahí mismo está Jornal. ¿Cuál Jornal? Jornal Margarita, allá adentro. Jornal da un ser pedido. Bueno. Ya es eso. Este consejo, papá, hey. Tú tienes dos hijos. Díganme a la juventud general. No me mencionas. No, no, déjelo. Déjelo. Si él, si él ve. Que Jornal está muy pedido. Díganme a la juventud general. Díganle consejo a Jornal. Y después te dices algún consejo a la juventud. Que este hombre... Este hombre, yo no sé si hay que va a poner una federación de juventud. A Jornal que se... Que se deje de eso. Le coge un sube y sube. ¿Ven qué a jugar a su preocupación? No es la juventud. El hijo no lo deja dormir, eh. El quería decirse, no es. Saludito. Saludito. Bueno. Entonces díganme lo que va a hacer la juventud. Y que se de cuenta que hay un Dios ahí. Que todos los días hay que orar. Y hay que saber mantenerse. Porque Dios es el único que no... Nos trae al mundo. Y así mismo no podemos ir. Ok. Buen consejo, Diego. Black Sony. Black Sony. Bueno, mi gente de FocoTV Joe. Esto fue todo por esta entrevista. Hacia William Fortunia. El Black Sony. Un placer haber tenido este canal. Y los producindadores. Esperemos verlo. Nuevamente con un hit. Con un hit. No es mundial. Es un hit nacional. Es un hit nacional. Que llegue ahí a los ojos de Chery. A los ojos del Alfa. A los ojos de Rocha. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones para usted en su carrera. Esperemos también que tú nos traigas para ir a suscriptores al canal. Como lo trae de mano. Usted le tira a su lado. Seguro así. Y le dice. Mira. Suscríbete al canal de FocoTV Show. Ya. Que suelta para hacer ahí. Antelín. Vamos a ver los comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver. Y un nuevo trago que viene por ahí. Se llama Pitufo. Ya te saben mi gente. Esperen eso. Y esto fue todo. Por hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Cante, cante la vaina. ¿La vaina? ¿La posaste? Dale. Sácale cédula a tu Pompi. Sacale celular do Pompi Sacale celular do Pompi